¿Qué tal? Buenas tardes. La empresa arnedana Muebles Berry va a colaborar con el exitoso formato de televisión española Operación Triunfo mediante la instalación de mobiliario de cocina en la academia más famosa de la televisión en nuestro país. La empresa ya tiene experiencia trabajando en televisión puesto que hace unos meses pudimos ver una de sus cocinas en el programa Gran Hermano VIP que según sus responsables ha tenido una acogida muy satisfactoria superando con creces todas sus expectativas. Con la frase fue una cocina de lujo y de las que son para toda la vida describía el trabajo Zeppelin Televisión, la productora de este formato. Una empresa arnedana se ha colado en la academia más famosa de la televisión en España. La empresa familiar Muebles Berry ha instalado una cocina en la academia del programa Operación Triunfo que estrena la 1 de televisión española este domingo. La cocina tiene 10 metros lineales y ha supuesto un reto profesional y del diseño para esta empresa arnedana. Si las cocinas de Berry ya eran famosas por haber participado en el programa de Telecinco, ahora es el turno de OT 2020, el mítico programa que Televisión Española recuperaba hace unos años y que ahora vuelve a tener mucho tirón. Una de las cocinas de Muebles Berry será la que usen los concursantes de la academia en esta edición. Tal y como han declarado en exclusiva fuentes de la empresa Arnedo TV, conseguir una colaboración así es un largo proceso, una labor esforzada del día a día y una evolución constante a todos los niveles. A la hora de diseñar e instalar el mobiliario, la empresa ha trabajado mano a mano con la productora Jess Music que se encarga de ejecutar el programa. Desde Berry cuentan que el trato es cercano y al mismo tiempo profesional y exigente, lo que conlleva gran responsabilidad, ya que se debe tener un buen sistema de trabajo, tecnología y sobre todo el mejor equipo humano para poder llevar a cabo los diseños, garantizando la calidad y cumpliendo en tiempo y forma. La cocina de la academia ocupa un gran espacio de 10 metros lineales de mobiliario, con una barra y distintos equipamientos, más una zona auxiliar para poder satisfacer las necesidades que surgirán a un grupo tan amplio de concursantes. El diseño está marcado por el equipo de arte del programa, por lo que Muebles Berry ha trabajado en función de sus directrices. Desde la empresa aseguran que si alguien quiere una cocina como la de Operación Triunfo, puede conseguirla poniéndose en contacto directamente con ellos o con cualquiera de sus distribuidores en España. Explican que incluso se puede enviar e instalar en cualquier parte del mundo. Hemos aprovechado para conocer también algunas de las novedades del formato que se estrenará este domingo 12 de enero. Viene con nueva mecánica, con nuevos profesores y un jurado totalmente renovado. El próximo domingo 12 de enero arranca en la 1 de Televisión Española una nueva edición del exitoso formato Operación Triunfo. Desde la recuperación del programa en 2017, esta será la tercera edición, la 2020, que viene con algunas novedades en la mecánica denominados y favoritos. La edición de este año también renueva algunos de los profesores. Por ejemplo, la artista Zahara se encargará de impartir cultura musical. Se incorporan también Iván Lavanda en interpretación, Cristian y Mario Jiménez en danzas urbanas, Sesc Escolá en educación física, Natalia Calderón en voz y movimiento y Arian James como profesor de inglés. Repetirá como directora de la academia Noemí Galera, a la que acompañarán Manu Guis, Mamen Márquez, Joan Carles Cap de Vila, Laura Andrés, Vicky Gómez y Andrea Vilayonga. El jurado también se renueva y cambia de formato, ya que en esta edición habrá cuatro jueces fijos en lugar de tres permanentes y un invitado. La directora de la academia en las primeras ediciones, Nina, será parte del jurado, a la que acompañarán Javier Llano, director de varias emisoras de radio, Javier Portugués, músico, productor y cazatalentos y Natalia Jiménez, cantante conocida por haber sido vocalista del grupo La Quinta Estación. Roberto Leal repetirá como presentador de las galas y el exconcursante de la edición de 2017, Ricky Merino, se estrenará como presentador del programa El Chat, que se emitirá después de cada gala. Hemos podido entrar a la academia para ver con qué novedades contarán los triunfitos este año en el que utilizarán una cocina instalada por la empresa Muebles Berry. También hemos conocido cómo va a ser el plató que acogerá las galas de esta edición, un espacio equipado con la última tecnología que ya está a punto para que comience el programa. Gracias. 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 Gracias.